El mesú, considerado por muchos como un triste recuerdo de la explotación del hombre por el hombre, mantiene su cruel vigencia en el Alto Paraguay. Los indígenas chamacoco sobreviven trabajando en los pocos establecimientos ganaderos que siguen en pie luego de las inundaciones, o bien soportan pésimas condiciones laborales en las fábricas de Carlos Casado. Estos indígenas tienen como opción los trabajos ocasionales, la prostitución, el alcohol y la cacería. Los chamacoco, culturalmente cazadores-recolectores, ocupan la ribera del Alto Paraguay, distribuidos en los asentamientos de Puerto Diana, Puerto Esperanza, Potrerito y Fuerte Olímpico. La única comunidad alejada del río Paraguay, y por lo tanto a salvo de las inundaciones, es Potrerito. Esta comunidad se encuentra habitada por unas 60 familias, pertenecientes a dos grupos diferentes. El Pantanal, una inmensa planicie de unos 170.000 kilómetros cuadrados de superficie, se encuentra localizada en la cuenca hidrográfica del río Paraguay. En esta región, nacen numerosos ríos que convergen posteriormente en el Paraguay, principal recolector de los cauces acuáticos del Pantanal. Donde recorrimos poco más de 500 kilómetros para llegar a destino, atravesando una de las regiones más hermosas del planeta. A principios del siglo, fue un importante centro comercial y ganadero. Antiguas casonas rodean su zona portuaria, conservando características de su pasado de opulencia. Su población se estima en unas 25.000 personas, de los cuales entre el 45 y el 50% son paraguayos o descendientes de compatriotas, quienes huyeron de la persecución política y la miseria en que transcurrían sus vidas en el norte del país. El presidente de la Asociación de Paraguayos en Corumbá nos dice... Aquí en Corumbá mismo no tiene que cazar yacaré eso. Lo que pasa es que hay paraguayos, hay aquí como dice Corero, que ellos se van y contratan paraguayos de allá del Paraguay mismo, contratan paraguayos para hacer las cazas de yacaré. En relación a Bahía Negra, zona del Pantanal brasileño, llamada Navileque, hay informaciones sobre el cazador paraguayo, que es un elemento muy agresivo. La zona presenta dificultades grandes porque es frontera y las buenas relaciones con el país vecino no pueden ser rotas. La importancia del Pantanal está en el hecho de que es un gran criadero. Recibe influencia tanto en su fauna cuanto en su flora. Se pudiera hacer una acción conjunta entre los tres países que formamos frontera, Brasil, Paraguay y Bolivia, para que las instituciones encargadas de la preservación del medio ambiente, de nuestra ecología, de nuestra flora, puedan hacer algo, porque es lamentable cómo se viene extinguiendo. ¡No, no! ¡Gracias!